Tendencia Real Tendencia Real Tendencia Real Antes de comenzar hoy, también comentarles mi información de contacto a través de Twitter. Aquí tienen mi Twitter, se lo enseño. Es mi Twitter. También recordarles el Trading Funding Program, lo tendrían aquí, que es otra forma de acceder gratuitamente a Forex Analytics. También hay que capacitarse si quieren tener una cuenta con dinero real de Forex Analytics. También recordarles, ya que lo estoy viendo, las conferencias que va a haber el día 21, 22 y 23 de octubre. También hay conferencias online. Aquí se pueden suscribir durante ese fin de semana. Van a ser muy interesantes. Por supuesto, también comentarles que estamos en Facebook. Bueno, aquí también pueden ver el Trading Funding Program dentro de Facebook. Facebook como Leanco Forex. Bueno, por si lo quieren seguir o ver aquí. Y bueno, recordarles también que de vez en cuando subimos artículos de relevada importancia al blog de Forex Analytics, como este, por ejemplo, del dólar cruce, dólar americano y japonés. Recordarles que, bueno, pues ahí estamos en ese 145.00, el nivel del BO de la intervención. Bueno, y aquí vemos otra vez nuevamente lo de las charlas del 21, 22 y 23 de octubre. Bueno, vamos a comenzar ya la conferencia. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta semana al menos tenemos tipos de interés de la zona de Australia y de la zona de Nueva Zelanda. Luego, bueno, que pasen todos una feliz semana de trading y tengamos cuidado porque ahí los bancos centrales están, bueno, pues con los tipos de interés, a ver lo que hacen, ¿no? Y acorde a eso, bueno, pues nosotros, lógicamente, tendremos que seguir nuestro sistema de trading. El índice del dólar. Empezamos con el DXY. Como siempre, este DXY en diario que, como observamos, ya vemos que está corrigiendo. Bueno, claramente está corrigiendo dentro de la zona de compras. Bueno, tenemos ya varias velas negras. Ha fracturado nuestra proyección al nivel 161,8%. Vemos que, bueno, sabemos que siempre decimos las proyecciones de niveles de las extensiones de Fibonacci. Cuando, por ejemplo, estamos en la zona de compra, bueno, son niveles de importancia, resistencia, ¿no? Son niveles de resistencia, como se ve aquí claramente. Y, bueno, pues al ser fracturados se pueden convertir en niveles de soporte. Luego vimos el 212, el nivel del péndulo, como haya llegado este DXY. Bueno, ahí empezó la corrección. Estamos corrigiendo el lado de compras. Y la posibilidad de que llegue al 127,2%, bueno, pues está ahí, ¿no? De este DXY, que es un, bueno, pues un nivel, sería un nivel claramente de soporte, ¿no? Para este DXY en la zona de compras. Por ahora, bueno, el DXY realmente sigue en su zona de compras. Si nosotros, por ejemplo, cambiamos a intradía, ¿no? A H4, ya observamos varias cosas. Lo primero, el ciclo de mercado, la media de 34 exponenciales aplicadas a los máximos, a los cierres y a los mínimos. Bueno, el precio claramente está por debajo. De hecho, si nos ponemos a buscar pivote de mínimo, bueno, vemos aquí un primer pivote de mínimo con posibilidad que su inmediato a la izquierda inferior, bueno, podemos trazar esta primera línea, claramente está apuntando el DXY a más ventas, es decir, a continuar esa corrección. De hecho, ya lo comentábamos en el webinar anterior, la posibilidad de que realmente, bueno, varios cruces en H4 en intradía, pues tuviéramos oportunidades en contra de la tendencia principal, ¿no? Recordarles simplemente que la tendencia principal en diario seguimos por encima del ciclo de mercado, luego sigue siendo lógicamente alcista y, sin embargo, al cambiar al H4 ya observamos posibilidades. Hemos tenido fractura, fractura con momento y es una operación perfectamente válida, pero en contra de la tendencia principal. O sea, eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Luego, la posibilidad de que el DXY continúe, bueno, pues con esta debilidad, ¿no? Estamos dentro de la zona de compras, pero esta corrección, ¿no? Pues está sobre la mesa realmente y fíjense que la, bueno, una de las primeras proyecciones en este intradía, ¿no? Que podríamos tener, observamos, fíjense ese nivel. Igual que hemos comentado que las proyecciones de Fibonacci, las extensiones como, por ejemplo, la 127, como, por ejemplo, la 161, claramente son nuestras proyecciones, posibilidades de resistencia, por ejemplo, cuando estamos proyectando en la zona de compras, es decir, una posibilidad de compras, exactamente lo contrario, pues lógicamente cuando estamos en la zona de ventas, ¿no? Son proyecciones de posibles soportes. De hecho, bueno, voy lo primero a propiedades de los Fibonacci para dejarlo en intradía, para que no me moleste con el resto de Fibonacci. Me refiero a los de diario, que luego al cambiar veo que se me solapan y es algo que se mezcla y no está bien, porque al final se forma aquí en la pantalla un lío muy grande y no nos enteramos de nada. Aquí claramente se ve, como les comentaba, bueno, aquí se aprecia como en la línea de ventas que nosotros tenemos, cuidado que es en contra de la tendencia principal, recordándoles nuevamente que estamos, la tendencia principal seguiríamos en zona de compra, ¿no? Pero la realidad es que nos está proponiendo esta operación, ¿no? Normalmente en tendencias reales, bueno, pues ya sabemos que intentamos siempre hacer operaciones a favor de la tendencia, pero bueno, si no las hay, pues también se pueden estudiar, por supuesto, las operaciones en contra y ver dónde llegan. Claramente les decía que a la fractura, bueno, el área de resistencia, ¿no? El área de control, el área de entrada, fíjense qué área está proponiendo este 78-88, ¿no? La verdad es que tiene un muy buen riesgo de recompensa, esta debilidad, bueno, esta posibilidad de debilidad del índice del dólar. Fíjense que es cualquier entrada en torno al nivel 78, es decir, de hecho ya ha estado en el área de control el precio, fíjense que tendríamos un 78-61, es decir, que estamos hablando de una operación 1 a 3 y 1 a 5 al 161 y observen cómo efectivamente el 127, cuando los activos están, bueno, correctamente trazados, pues coinciden con áreas de relevada importancia. Es lo que les decía, como el precio está por encima, estos niveles de resistencia anteriores, bueno, pues ahora son realmente niveles de posibilidad de soporte, como comentamos, ¿no? En este DXI. Luego, el DXI, bueno, para nosotros realmente seguimos en zona de compras, es decir, todavía estamos en fortaleza. Fíjense que la zona de ventas para nosotros en DXI, bueno, pues empezaría por debajo en diario del ciclo de mercado, exactamente ese 109,50. Es decir, que si realmente el DXI se situase por debajo del ciclo de mercado, ¿no? Que ya lo sabemos, de las medidas de 34 exponenciales en diario, bueno, oficialmente estaríamos en zona de ventas y, bueno, pues podríamos cambiar, ¿no? Las palabras de decir corrección, ¿no? Por ya nuevas posibilidades reales de descenso, ¿no? Del índice del dólar. Mientras que estamos en zona de compras, bueno, para los más atrevidos tienen posibilidades contra tendencia. Como siempre digo, en tendencias reales es preferible buscarlos a favor. Bueno, vamos a ir cruce a cruce, ¿no? Con nuestras correlaciones. Por ahora, si encontramos, por supuesto, alguno que tenga fortaleza del dólar, pues tendrá siempre preferencia. Por ejemplo, cambiando al DXI, al DXI, al dólar peso mexicano, observamos que seguimos en rango. Es decir, tenemos al dólar peso todavía, bueno, pues aquí, en las medias de 34 dentro, exponenciales. Entonces, cuando estamos en rango, que el instrumento está dentro, claramente, de estas medias de 34, bueno, pues lo ideal es esperar. Porque a que realmente salga, o bien por debajo, ¿no? Como posibilidades de ventas que, en este caso, bueno, pues no cumplirían nuestras correlaciones. Sí las cumplirían con esa debilidad puntual en intradía que se está valorando en el índice del dólar, pero todavía tenemos que tener en cuenta que sigue en zona de compras. Por eso digo que no cumplirían las correlaciones. Sin embargo, si fractura por encima, es decir, se vuelve a situar en zona de compras, pues sí que cumpliría esas correlaciones, ¿no? Con la fortaleza, entre comillas, del índice del dólar de que, al menos, por ahora, está en su zona de compras, aunque ya hemos visto esa posibilidad de ventas que tenemos en H4, que es realmente lo que nos está apuntando. Este dólar peso, bueno, realmente está encerrado. Para mí, está encerrado entre este pívote de mínimos que hay aquí y este pívote de máximos. Definen claramente, bueno, pues líneas de compra y líneas de ventas de nuestro sistema de trading, clarísimamente, ¿no? Porque luego tenemos líneas intermedias de pívote de mínimos, como, por ejemplo, pudiera ser esta, ¿no? O esta otra ya fracturada, que ya sabemos que son líneas en rango, fracturadas en rango, pívote de máximos, línea para la izquierda superior, líneas de rango estrecho, como, por ejemplo, esta, que no vienen al caso, ¿no? Para control de riesgo. Una línea de rango estrecho es una línea que tiene muy mal riesgo de recompensa, ¿no? Bueno, siempre comentamos que para hacer un buen rango de recompensa, bueno, pues necesitamos un punto de entrada, como mínimo, dos puntos de salida, el del riesgo y el de... Y yo no objetivo, y lógicamente, si la diferencia que hay entre mi punto de entrada y mi riesgo, al final, la ecuación del trader, que ya sabemos que nosotros, eso sí, en tendencias reales, la ecuación del trader, pues siempre la tenemos uno a tres. Es decir, eso es lo que buscamos, ¿no? Estas posibilidades, uno a tres. Y si vemos que, efectivamente, los niveles de entrada, en este caso, por ejemplo, y el stop, no producen la recompensa adecuada, ¿no? Por ejemplo, si uno a tres, que estamos buscando, o uno a cinco, ¿no? Pues, lógicamente, en ese momento, pues, es cuando decimos que tiene muy mal riesgo de recompensa la línea y que no vamos... Es una línea de rango estrecho y no es interesante, ¿no? Para el trading. Aquí, en el dólar peso mexicano, es importante ver que, al estar en rango, sería conveniente, primero, que o bien me fracturase esta línea de pivote de mínimo, que sería una línea de venta, ¿no? Con momento. Es importante siempre vigilar en el momento que, cuando se produzca la fractura, sea con momento, en este caso, negativo. O, si realmente el dólar peso produce fractura por arriba, bueno, pues, que sea positivo. Si, en ningún caso, produce fractura y el dólar peso continúa en rango, como parece que va a suceder, hasta que se comprima más, ¿no? Todavía tenemos espacio, ¿no? De compresión del instrumento a lo largo de esta línea de ventas y esta línea de compras, pues, sería mejor esperar. Eso es lo que yo pienso. Y, por supuesto, de intradía, ¿para qué? Si nuestro objetivo siempre en nuestras operaciones es llegar a unos rivos más alejados y estamos en rango, pues, nosotros que, en este webinar, ya sabemos que somos traders tendenciales, en los cuales, bueno, pues, tratamos de seguir esa tendencia para llegar a los niveles más alejados, ¿no? De objetivo, pues, no merecería la pena, en ese caso, ¿no? Estar sin esa posibilidad de tendencia, ¿no? Y esa posibilidad de llegar a los niveles, que digo, de recompensa. Bueno, vamos a continuar con el dólar australiano, cruce dólar americano. Bueno, como digo, he leído luego, si nos vamos al calendario, bueno, les iba a decir que luego lo veíamos, pero si nos vamos directamente hoy ya al calendario de Investing, nos vamos a la página de Forest Analytics, bueno, aquí tendríamos un acceso directo al calendario de Investing en la página de Forest Analytics. Bueno, lo voy a situar en español y aquí en análisis, perdón, en noticias, en calendario económico, haciendo clic, nos vamos a filtro, como siempre, y situamos los de tres estrellas, que para nosotros es siempre lo más interesante, ¿no? Donde pueden suceder los grupos de noticias, ¿no? Que realmente puedan mover, ¿no? Bueno, pues, aquí ya estamos viendo comunicados de tipos de interés de la zona de Australia, ¿no? También hay una conferencia de la árbol. Bueno, a mí, yo sí que lo pondría en toda la semana, lo primero, y aparte de que vemos qué tipos de interés, a ver qué decide, ¿no? La RDA y también, por supuesto, hay tipos de interés en Nueva Zelanda, como estamos viendo aquí al día siguiente, ¿no? Bueno, ya saben que yo estoy en España con mi hora, bueno, que ustedes les aparecerán en los días correctamente, pues, su hora, ¿no? En el calendario se lo tienen configurado. Y hay decisión de tipo de interés, sobre todo de las monedas commodities, es decir, es importante, ¿no? Tener eso claro y buscar nuestros patrones al fin. Si nosotros, por ejemplo, continuamos, como les decía, con este dólar australiano, cruce dólar americano, de hecho, seguimos por debajo de nuestro ciclo de mercado diario. Ha sido grande, ¿no? La tendencia que hemos tenido, hemos llegado también, ya lo vimos el otro día, a nuestro nivel de péndulo, pero hoy, lógicamente, que no hay ninguna posibilidad en diario. Si bajamos a intradía, igual ya empezamos a observar que, fíjense, que se está produciendo en esta línea de pivote de máximos, igual que hemos visto en el DXY, ¿no? Hemos visto, pues, efectivamente, esa debilidad del dólar a intradía, pues, puede llevarnos a un pequeño rebote igualmente en este tipo de cruce, ¿no? Al final, fíjense que el dólar australiano cruce dólar americano y, además, esa devaluación tan potente, ¿no?, que ha tenido el dólar australiano durante tanto tiempo respecto del dólar americano, bueno, pues, efectivamente, ahora podríamos tener un rebote, un rebote que, bueno, pues, tendré que si nosotros analizamos con nuestro sistema de trading, lo primero, observamos que, igualmente, tendría un buen riesgo de recompensa, siempre, recuerden que siempre, que, por ejemplo, el área de control, que ya saben que es el área que define nuestros puntos de entrada, ¿no?, este 78-88, que siempre tiene que ser un área interesante. Luego, cuando yo analizo el gráfico, yo tengo muchas formas de hacerlo. Puedo hacerlo por correlaciones y luego tratar de buscar las posibilidades que tengo con el diario, ¿no?, como lo venimos haciendo o hacer un puro intradía, ¿no? De hecho, si no, por ejemplo, si cambiamos a Forest Analytics, ya sabemos que aquí en Forest Analytics, bueno, pues, tenemos la posibilidad también de tener el gráfico de vías, que es lo que les quería enseñar, ¿no?, que, por ejemplo, para las personas, los traders, que hagan un puro intradía, bueno, pues, hoy, el día 3 de octubre, todos los días, en la hora de Londres, bueno, pues, aquí tenemos el gráfico de vías que se ha estudiado hoy, ¿no?, con estas posibilidades de buscar nuestras propias configuraciones de precios a favor, ¿no?, claramente, si es rojo, bueno, buscar posibilidades de ventas, si las hay, si no las hay, bueno, pues, 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 a esperarla, ¿no?, como siempre decimos, o buscar posibilidades de compras si estamos en verde. Aquí, claramente, bueno, pues, con nuestro sistema de trading no hay posibilidades de venta, en este caso, en este dólar australiano, que es el dólar americano en H4, y, bueno, pues, está apuntando un poco más arriba, ¿no? Ya vemos que el nivel del péndulo vuelve a dirigirse a un área interesante, en este caso, fíjense, interesante, en este caso, como hemos empezado el webinar, las proyecciones de compras son importantes en niveles de resistencia, las de ventas de soporte, de hecho, fíjense que al estar el precio por debajo, como apunta a este área, ¿no?, que fue soporte, soporte, y al estar el precio por debajo, lógicamente, lo tomamos como resistencia, ese es el motivo, ¿no?, por el cual las proyecciones siempre las tomaremos como, de compras, como posibilidades de resistencia. Es interesante también ver que esta configuración de precios, pues, lógicamente, va en contra de la tendencia, ¿no? Y, fíjense, la línea que hemos trazado, es importante, el 66-76, que no sé con el 66-80, o el área 66-80-6700, que no sé con esa área, aproximadamente 66-80, hemos hablado del 67-00, hemos dicho ahora mismo, fíjense con qué área está apuntando, ¿eh?, es un área de importantísimo, en este caso, si se fijan aquí, sería un área de importantísima resistencia, el precio está por debajo, ¿no?, y podría perfectamente venir a testear este área, ¿no?, fue soporte, fue soporte, fue soporte, luego a estar el precio por debajo, claramente, claramente lo tenemos ahí, ¿no?, esa posibilidad, nuevamente, que tenemos en contra de la tendencia principal, ¿no?, si, por ejemplo, nos vamos a Forex Analytics, nuevamente, a ver qué nos dice, por ejemplo, de este cruce, ¿no?, de dólar australiano, dólar americano, bueno, pues, bueno, el oro, el oro potentísimo rebota, y recuerden que el oro tiene una gran correlación con el dólar australiano, luego, ahora mismo lo vemos, fíjense cómo Forex Analytics me está comentando que, bueno, en largo plazo ya me espero verde, y cuidado que me ha fracturado, se nos ha ido a nuestro potentísimo nivel de resistencia, ¿eh?, los 1.700 que tanto hemos hablado, ha fracturado la R1, ha fracturado la R2 y ha fracturado la R3, luego fortaleza el dólar, ¿no?, cuidado con eso, bueno, el dólar australiano, el dólar americano, Forex Analytics, por ahora, me dice, bueno, posibilidades de venta, de hecho, tenemos dos posibles análisis en rojo, todavía, digamos que, fíjense, 65.08, digamos que estaríamos neutrales, realmente, ¿no?, no estamos ni por encima, ni por debajo, luego, esto puede cambiar, lo que me está diciendo el Forex Analytics, y, de hecho, observando la fortaleza del oro, bueno, pues, ya sabemos nosotros que, efectivamente, que puede cambiar, ¿no?, ya hemos divisado un patrón, que sí, que estamos en zona de ventas, hay que tener cuidado, pero una posibilidad de rebote, de rebote del dólar australiano, y, por supuesto, si, por ejemplo, nos vamos al oro, aquí, al X, o al dólar, fíjense, se ha pegado ahí al 1.700, recordarles un detalle, ¿eh?, en este caso del oro, nosotros, si lo recuerdan, teníamos una configuración de precios basada, ya, que venimos siguiendo, en nuestro webinar de este pivote de mínimo, con su medida de la izquierda, pero cuidado, porque comentamos el otro día, comentamos el otro día, que el área de control, fíjense, el nivel 78, se había situado en la zona de compras. Nosotros no podemos vender, si, por ejemplo, hacemos un zoom del oro, lo vemos más claro, aquí, como el nivel 78, fíjense, ya está, aquí está el ciclo de mercado, y aquí está el nivel 78 en zona de compras, es decir, que nuestras configuraciones de precios tienen una validez en el tiempo. Si no ha habido ese rebote, ese rebote que esperábamos a tiempo, al área de control, unido a esta resistencia de 2.700, no tenemos configuración de precios. Lo que no tiene sentido es que el oro rebote al 78,6, y yo directamente diga, bueno, pues vendemos, si estamos ya en zona de compras, ya no vale. Digamos que esta configuración de precios se ha quedado invalidada, ¿no?, por el ciclo de mercado, el dinámico, el dinámico, y todo tiene su tiempo, está como medido, ¿no?, si no lo hay, si el oro realmente fractura el 1.700 y se sitúa en zona de compras, lo que tenemos que hacer, por supuesto, es cambiar, nosotros cambiamos, tenemos que cambiar nuestras posibilidades, lógicamente, y cambiar la zona de compras. La única posibilidad ahora, en el oro, ahora mismo estamos en un área potentísima de resistencia, y es que abandone el ciclo de mercado. Fíjense que, igual que con el dólar australiano, por ahora estaríamos en rango. Ahí está, el rango que nos da el ciclo de mercado. No podríamos hacer intradía, tendríamos que salir de ese rango y buscar en H4, en intradía, esas posibilidades que por ahora, fíjense lo que apunta, igual que el dólar australiano, hemos tenido estas posibilidades en el oro, que claramente son en contra de la tendencia principal, ¿no?, es un patrón de precios igual que el que hemos encontrado en el oro, claramente, ¿no?, y el oro persigue, o digamos, esa correlación que tiene el oro y el dólar australiano, pues uno con el otro pueden llegar precisamente a eso, ¿no?, un rebote mayor tanto del oro, si escapa de fracturar este 1.700, ahora, por supuesto, no sería buen momento, ¿no? Nosotros siempre decimos que para vender, para vender, hay que vender en resistencia, lógicamente, cumpliendo nuestro sistema de trading, para comprar en soporte. Luego, si nosotros quisiéramos comprar oro, al menos que esté en zona de compra, sí, sobre soporte, es decir, esperaría ese pequeño retroceso, en este caso, ¿no?, a ese 1.700 nuevamente y buscando mis configuraciones, mis pivotes de máximo de continuación. Eso lo tendría, claro, ¿no?, el euro dólar, claramente, también nos está guiando. Fíjense que ya llevamos una, dos, tres, cuatro velas diarias de color blanco. Estamos en zona de ventas y nosotros, por ejemplo, fuéramos a entrar y observaríamos que no tenemos ninguna posibilidad. El sistema de trading me está diciendo que no hay posibilidad de seguir a la tendencia. De hecho, ya sabemos que en H4, bueno, se produjo este cambio, el indicador de momento se ha situado en su zona de compras y ya me impide vender. De hecho, fíjense que tenemos una primera línea aquí, interesante ya, porque la primera que teníamos, volver a comentarles que fíjense que la fractura se produce en rango, ¿vale? Es una operación contra tendencia, pero fracturas en rango ya sabemos que no, que nosotros no podemos hacer operaciones en rango y hay que esperar realmente, ¿no?, a que salga de rango. Por lo tanto, esa línea no sería válida. Sería una operación, lógicamente, en contra de la tendencia principal, nuevamente, ¿no? Igual que cuando estamos, igual que estamos viendo en el dólar australiano, pues exactamente está ocurriendo lo mismo en el euro. Este euro dólar, ¿no?, podría ser impulsado incluso más arriba, ¿no?, con esta operación más arriba, bueno, pues tendríamos este 161, este 188, que coincidiría, bueno, como vemos, con niveles importantes, ¿no? Nosotros, fíjense que este 99,80 es lo que define en diario la zona de compras. O sea, que cualquier movimiento del euro dólar por encima de este nivel, cuidado, cuidado que a lo mejor estamos pensando ya en buscar pivotes de máximos, porque, claro, si el euro dólar se nos sitúa en este área, zona de compras, y el DXY realmente se sitúa en su zona de ventas, ahí ya sí que tendríamos unas muy buenas correlaciones, ¿no? Interesante para mí, el mayor rebote que ha habido ha sido en la libra dólar. Muy castigadas tú, la libra dólar. Fíjense lo interesante que es mentalizarnos en que nunca, jamás, nunca, bajo ningún concepto, debemos de correr detrás del precio en un área. Nunca podemos correr detrás del precio. Es mejor esperar a nuestros áreas de control, de soportes y de resistencia para entrar. Si nosotros corremos detrás del precio, pues al final obtenemos, bueno, pues un rebote en nuestra contra que hay que cortarlo. O sea, esto no es viable, ¿no? En diario, fíjense en esta línea, para mí es importante esta línea, que está definiendo la zona de compras claramente. Esos dos pivotes de máximos que tenemos ahí. Interesante sería, bueno, si la libra cambia su zona de compras, fíjense qué potencial podríamos tener con la libra. Qué potencial que tendríamos el 61.8 como área de invalidación. Y fíjense el área de control, 78.88, es decir, una anterior área de soporte y resistencia, claramente aquí, resistencia. Si el precio está por encima, sería utilizado como soporte y podríamos ir más arriba, incluso, ¿no? Con esa debilidad del dólar y fortaleza de la libra respecto del dólar. Es interesante los patrones que me está dando hoy el sistema de trading. En intradía, fíjense que prácticamente ahí estamos, en rango. Es decir, prácticamente dentro del ciclo de mercado no podríamos tampoco buscar intradía, ¿no? De hecho, si nos fuéramos a intradía, vemos que las posibilidades que nos está dando, fíjense, línea de pivotes de máximos, son alcistas. Estamos situados por encima de nuestro ciclo de mercado en H4. Luego, también está apuntando a un movimiento ascendente mayor. Luego, efectivamente, la debilidad del dólar, la debilidad del dólar, según nos está indicando esta configuración de precio, analizada en conjunto con el resto de los cruces, sería importante. Claro, viendo todo esto, yo realmente lo que me espero es que el dólar peso, en diario, me venga a esta línea. Ahora estamos en rango, pero que me venga nuevamente a fortaleza del peso. Vamos a ver por dónde sale, pero eso es lo que realmente me esperaría. Bueno, seguimos con el dólar neozelandés. Otro que hay movimientos de tipo de interés o posibilidad de tipo de interés en esta semana, junto con el dólar australiano. Ya lo hemos visto. Bueno, es interesante ver igual grupito de velas que están haciendo un soporte. Estamos en zona de rentas. Igualmente, aquí no hay ninguna posibilidad de vender ahora mismo. De hecho, fíjense que si hay posibilidades, que el movimiento ha sido muy grande de este dólar australiano. Igualmente, volvemos a ver lo importantísimo que es este 212, para mí, este nivel del péndulo. ¿Cómo vemos que produce soporte y resistencia? Según estemos hablando, por ejemplo, soporte de posibilidades de ventas o resistencia, posibilidades de compras. Pero nuevamente se ve en los gráficos. Si nosotros, por ejemplo, bajamos a intravía a H4, volvemos a ver posibilidades, fíjense, momento de compras. Tenemos un momento positivo y ahí tenemos la primera línea disponible de compras. Porque observen, observen nuevamente que esta línea de pivotes de máximos se fracturó en rango. No se puede analizar. No se puede analizar. El sistema de trading nos impide analizar el riesgo de recompensa de una línea en rango. No podemos. Luego, esta línea no sería admisible para nuestro sistema de trading. Bien, sí que es cierto que esta otra va en contra de la tendencia principal. Bueno, ese rebote podemos tenerle igualmente y sería esperar precisamente a la fractura de esa línea. A la fractura de esta línea ahora mismo es una línea de resistencia. De hecho, todas las líneas de compras en los orígenes, bueno, pues realmente lo que son es líneas de resistencia. Necesitamos una fractura clara de esta línea porque nosotros, si decidimos comprar en contra de tendencia, necesitamos un soporte, ¿vale? Y controlar el riesgo de alguna manera. Como sabemos que estamos en tendencia de ventas, en cuanto este precio, si yo analizo el riesgo en H4, en H4, si este precio cambia de ciclo de mercado, yo automáticamente tengo que salir. O sea, eso lo tengo que tener claro porque la tendencia es descendente. O esperar una configuración de precios a favor de la tendencia principal, ¿no? Que todos los indicadores cuadren correctamente y estén alineados. Bueno, fortaleza del CAF. Llevamos aquí, con esta fortaleza ya vimos también el 212 en este CAF. Es interesante. Volvemos a ver el 212 en juego. Ahí lo vemos como importantísimo nivel, en este caso, de resistencia, claro. Era una configuración de compras. 212 y el CAF. Fortaleza del CAF que implica. Vamos a ver qué pasa con NatGas, por ejemplo. Hoy lo tengo, me perdonan, porque como no estoy en mi zona habitual, que he tenido que viajar, pues, lógicamente, no tengo las configuraciones que tengo en el otro computador, en mi otro PC, ¿no? Entonces, bueno, pero es igual porque lo tengo en TradingView, aquí en NatGas, y recordando, simplemente estábamos viendo rápidamente este hombro, cabeza-hombro, que sí, es una figurita, pero nosotros no hacemos figurita. Nosotros hacemos control de riesgo. Y basado, por supuesto, en fracturas de líneas, como lo hacemos siempre, fractura de línea clara. Aquí tenemos nuestro indicador, el OSMA, nuestro indicador de momento. Con momento se produce la fractura, rebote. Bueno, aquí rebotó. Recuerdo que rebotó al... Hubiéramos esperado un rebote mejor, pero bueno, a veces eso es lo que pasa, ¿no? Que a veces el rebote, pues, nos llega ahí, otra vez era el 78. El 78, al final, este área de control, este área de control que corresponde, bueno, pues, al área realmente 78-88, pues, a veces rebotará más y el precio de otras menos, ¿no? Por eso siempre digo que es interesante tener la posibilidad de entrar parcialmente con algo en el nivel 88, ¿no? Lo hemos comentado. Si no, al final, pues, lo que sucederá, pues, no sé, un 15%, un 20% de la operación y siempre de la misma manera, porque si no, al final, se va a ir sin nosotros la operación. Fíjese qué interesante. 161,8. ¿Cómo ha llegado? Bueno, este era nuestro objetivo realmente para NatGas. Este era nuestro objetivo. Ese era el que nos habíamos planteado, ¿no? Bueno, seguimos en zona de ventas, pero cuidado, porque ahora mismo, ahora mismo, si yo estudio el conjunto de las correlaciones, y me falta ver en crudo, que también lo quiero ver antes de ver nada, el conjunto es ver NatGas. Sí, todavía estamos en zona de compras dólar, ventas K, ¿está claro o no? Estaríamos a favor de esa tendencia. La corrección del índice del dólar, bueno, podría llevarnos al siguiente nivel de soporte. Ya sabemos que es el 161,8%, ¿no? Bueno, sería una corrección, por supuesto, en tendencia, en tendencia de compras, como estamos hablando, ¿no? La posibilidad, si yo bajo con el CAF para ver la posible fortaleza, efectivamente, aquí ya veo una posible línea de ventas. Ahí tendría una posible línea de ventas, me coincide prácticamente con la parte baja del ciclo de mercado y, bueno, pues este patrón de precios de venta, bueno, pues podría efectivamente desencadenar, fíjense, una anterior resistencia. Lo que hablábamos, ¿no? De este 161,8%, que es diario, ¿eh? Es diario. Lo que pasa es que hemos ido a H4, bueno, para hacer un zoom del gráfico de qué es lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Ahora mismo estaríamos en un área de resistencia. De hecho, fíjense, el dólar CAF aquí, en este área, tiene una zona de resistencia clara, el nivel 188 y aquí este grupito de vela, ¿no?, que adquirió soporte, el precio por debajo sería resistencia. Luego, CAF fuerte, posibilidad de rebote en su zona de ventas del NACGAS, como decimos, ¿no? Posibilidad de rebote del NACGAS, ¿a dónde? Bueno, pues al nivel, por supuesto, al nivel 127, como primera importantísima área de resistencia. De hecho, fíjense cómo en el gráfico coincide, bueno, pues con interesantes áreas anteriores, ¿no? Y aquí exactamente igual, se ve claramente cómo produjo resistencia. Luego, si hay algún rebote en NACGAS, le espero al 127. Vamos a ver qué pasa con el crudo, porque he dicho que íbamos a ver el crudo y efectivamente el crudo. Aquí tenemos dos cosas para mí importantes. La primera, bueno, ya lo estuvimos analizando, llevamos varios webinars analizando esta figura, resistencia, 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 no vamos a entrar más sobre ella. Posibilidad luego produjo este canal descendente que le veníamos siguiendo, del NACGAS, se trazó esta línea, de acuerdo, como posibilidad de aceleración. Bueno, recuerden que no sabíamos dónde bien trazar la parte baja del canal todavía, no sabíamos bien dónde trazarla, de hecho, se lo recuerdo, si ven en el webinar, no sabíamos muy bien qué hacer con ella todavía, ¿no? No sabíamos dónde ponerla, había muchas posibilidades. Y, bueno, pues, realmente para mí era la fractura de esta línea, fíjense, y este soporte, ha habido un nuevo rebote en la parte baja del canal, de este canal. Luego, ante este soporte y la fractura de nuestra línea, pues, lógicamente, yo eliminaría por ahora esa línea de canal. La posibilidad de que el crudo vuelva a la parte adentrada del canal, con esa debilidad del dólar, fortaleza del CAF, imposible rebote del NACGAS, bueno, pues, pues, realmente la tenemos ahí, ¿no? Porque, 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 porque se está, no, seguimos, seguiríamos en zona de ventas, ¿no? Porque nos ha fracturado la línea que nosotros habíamos puesto como posibilidad de un canal más brusco, más descendente, bueno, pues, que luego no se ha cumplido realmente. Así que, como no se ha cumplido, pues, la eliminamos y nos quedamos con el canal principal que ya habíamos trazado en la conferencia, ¿no? Como posibilidad de control de riesgo en diario, por ahora, no hay ninguna, no veo ninguna posibilidad, ¿no? Si nos vamos a H4, pues, fíjense en H4 lo que nos está diciendo el crudo, que nos vamos para arriba, es decir, que nos está fracturando líneas de pivotes de máximos en contra de la tendencia principal y, efectivamente, nos está, nos estaría apuntando, ¿no? Con esa, con esa posibilidad, pues, a un movimiento en contra de esa tendencia descendente diaria, bueno, estamos metidos en el canal, pero nos estaría apuntando a una corrección, podemos llamarle corrección, podemos llamar renta de rebote del crudo, podemos llamarle, como queramos, ¿no? Una corrección de precios en contra de esa tendencia principal. Eso es lo que quería decir realmente, ¿no? Si, además, sabemos que el crudo cotiza en dólares, tenemos esa posibilidad de debilidad del dólar, puede acentuar un poquito más la subida del crudo y la subida del nat gas, ¿no? Eso, con eso tenemos que tener cuidado. Bueno, seguimos con el dólar franco. El dólar franco es de los pocos que realmente cumplen las correlaciones. Produjo, ya comentábamos en el anterior webinar, que si no nos sentíamos cómodos en este time frame diario del dólar franco y puesto que está un poquito marrullero, es decir, fíjense, este pivote, o sea, está un poco, que no hay una tendencia clara en esta configuración de precios. De hecho, desde abril del año, por ejemplo, abril del 2022, lo vemos claramente por aquí, por este área, ya empezó a hacer, bueno, pues unas ondas extrañas, aunque ni tendencia descendente, ni continuación, ni tendencia hacia arriba, otra vez, es decir, idas y venidas alrededor del ciclo del mercado continuamente, continuamente, sin tener un rombo claro y rombo fijo. Por eso decíamos que si no nos sentíamos cómodos, no pasaba nada. De hecho, nos ha sucedido lo mismo en varios cruces y hemos buscado la alternativa, ¿dónde? Pues entraría en H4, no pasa nada. Si al final son ondas, son ciclos, son configuraciones de precios que se van repitiendo por los diagramas de tiempo y nosotros, pues tenemos que decidir, ¿no? Bueno, este 78, 61, por ahora, lógicamente, vemos claramente que ha funcionado muy bien, ¿no? Está funcionando muy bien en esta línea de fractura de compras y claramente tendríamos un 1 a 3 ahí. Luego, no nos hubiéramos equivocado en absoluto, ¿no? En tomar la posición esta a favor del dólar en este caso. ¿Cambiamos H4? Bueno, en H4, por ahora, hay una fractura de esta línea, claramente, porque la siguiente, fíjese que está fracturada en rango, no me interesa. Yo en la línea de rango no podemos hacer control de riesgo de ella. Luego, además, tendremos que ver si estamos a favor de la tendencia principal, si estamos en contra, si cumplimos correlaciones, si no cumplimos correlaciones. Bueno, lo que es nuestro plan de trading que venimos siguiendo aquí, ¿no? En el webinar. O si yo soy, yo algunas veces lo he dicho también, ¿no? O si yo prefiero ser un trader como Tony Montana, que aquí todo lo que se mueva lo trato de disparar, ¿no? A mí me da igual, que vaya para arriba, que vaya para abajo. Bueno, que sepamos que, en ese caso, el índice de fallos, pues sí, nos va a aumentar, lógicamente, porque muchas veces, más veces vamos a estar equivocados, ¿no? Más veces, porque, claro, si no respetamos la tendencia real de un instrumento, pues ahí, bueno, pues el stop, tenemos que hacer un control de stop muy fino, ¿no? Y claro, muy fino, porque ahí sí que nos va a saltar más de una vez. Bueno, aquí la posibilidad del dólar franco está claro que es alcista. Es alcista, esa factura ha sido con momento, claramente indicador de momento por encima del ciclo de mercado, y posibilidad de nivel 50. Fíjense, tenemos el la posibilidad, no, perdón, nivel 38. 100, 88, 78, 61 y 50. Sí, perdón, 50, el nivel 50. La posibilidad de el nivel 50 como invalidación. Ese sería. Luego tenemos la operación que comentaba, ¿no? Que podríamos buscar siempre en intradía, como hemos hecho con el dólar australiano. Australiano, de hecho, bueno, pues tiene un riesgo de recompensa mejor, más un distinto número de lotes, ahí tendríamos el área de control, potentísimo área, este 88, 78, fíjense. Resistencia, resistencia, interesante resistencia. Luego, a la fractura, soporte. Fractura hacia abajo, no nos interesa nada porque estaríamos en contra de tendencia, incluso aquí estaríamos en rango, en el diario y fractura de nuestra línea. Aquí ya sí, aquí ya empezamos a tener nuestro plan de trading, fractura de línea, claramente con momento, por encima de soporte, luego efectivamente cualquier movimiento al área de soporte es considerado como una posibilidad de compras. Invalidación en 50. Recuerden que H4 va más deprisa, es intradía. Hay que tener cuidado con esto, hay que estar más pendiente de los gráficos. Y además, bueno, podemos hacer esta operación que va a favor del dólar, pero siempre tenemos que tener cuidado por lo que acabamos de analizar. Dólar australiano, fortaleza, posibilidad, vamos a hablar de posibilidad porque realmente está en su zona débil, en una zona de ventas. Posibilidad de movimiento ascendente. De hecho, hemos tenido en H4 alguna configuración de precios. Lo mismo con el euro, lo mismo con la libra, lo mismo con el kiwi, tipo de interés en Nueva Zelanda, tipo de interés en zona de Australia. Cuidado con eso porque, bueno, puede ser que lógicamente esta configuración de precios, bueno, el que yo haga posibilidades a favor de la tendencia, nadie me asegura nunca que no vaya a saltar un stop. Eso no es el motivo por hacerlo. El motivo es que sí, que yo puedo salir por invalidación, pero me aseguro que la vez que acierte, que me toque ganar, por lo menos la tendencia me va a hacer llegar a ese 188, a ese 212, el nivel del péndulo, a ese 161,8% y luego, según el riesgo de recompensa que yo haya tenido, pues va a ser una buena operación. O no, depende de lo que yo esté buscando. Ahora vamos a cambiar con el dólar yen. También me está pareciendo muy, pero que muy interesante el dólar yen. Seguimos en zona de compras con una pot... Seguimos en zona de compras porque el dólar yen está por encima de nuestro ciclo de mercado. Claramente, un canal ascendente, que ya dibujamos también hace tiempo, en su día, lo estuvimos estudiando, pero bueno, lo del canal, hoy a mí, lo que más me interesa es el nivel del BOG, es decir, el 14500, el nivel de la mega intervención que hizo el Banco de Japón, resistencia, fíjense qué potente resistencia, se está tornando al 145. Yo estoy leyendo muchas cosas sobre este cruce, concretamente. Yo he realizado, además, un informe que si van al blog de Forest Analytics, si nos vamos al blog de Forest Analytics, por ejemplo, bueno, pues, van a inicio, vamos aquí al blog y aquí, por aquí aparecerá, ¿no?, en algún momento. Bueno, pues aquí tienen el informe, nivel importante para el cruce. Bueno, el cruce, lógicamente, puede fracturar el nivel, ya sabemos que el nivel de resistencia se convertiría en soporte si lo fractura, ¿no?, y venir aquí a soportarlo, ¿no? Tengamos en cuenta que estamos en la parte de atrás del canal también, no nos vayamos a llevar a un susto luego. Yo lo que les quería decir es que estoy leyendo mucho, ¿no?, sobre este cruce, mucho, muy sensacionalista, ¿no?, que si vamos, nos vamos a 150, que si nos vamos a 155, que si nos vamos a la luna, yo no sé dónde nos vamos, pero lo que sí que sé, lo que sí que sé es una cosa, que ahora, y desde hace exactamente 20 barras, y como estoy en diario, aquí lo pongo, diario, son 20 días, estoy con una resistencia brutal por encima, yo no puedo comprar aquí, yo no puedo, sería un error, sería un error muy grave, yo estaría comprando en una resistencia, y yo, ya hemos comentado muchas veces, y eso, yo seguro que sí que estamos de acuerdo, independientemente del sistema de trading que tengamos cada uno de nosotros, es que las compras deben obligatoriamente de ser en soporte, siempre, en un soporte, las ventas son las que deben de ser en resistencia, y si además estamos correctamente situados en el ciclo de mercado, pues mucho mejor, mucho mejor, ciclo de mercado que para eso hemos definido, porque si no, ni nos molestamos en definirnos un ciclo de mercado, si yo vendo en contra de esta potente resistencia con un ciclo de mercado de compras, es una incongruencia, no estoy siguiendo correctamente el plan de trading, ¿vale? Yo sé que tengo muchas ganas de vender aquí al 145, a ver si se desliza aquí al canal a la parte baja, o incluso comprar, incluso comprar, si fractura, ahí viene a apoyar como soporte y continuamos, aunque luego piense, bueno, podría tener una resistencia aún más grande aquí, en este canal, que todavía un poquito recorrido tendría, un poquito recorrido o sería mejor esperar, efectivamente, sería mejor esperar un soporte más adecuado para comprar, un soporte más adecuado, un soporte más adecuado que cumpliendo el sistema de trading, lógicamente, aquí entraríamos en zona de venta ya, luego, este cruce de dólar-yen está más dedicado de lo que parece, es decir, por un lado, tenemos el nivel de intervención del BOC, que yo jamás, jamás iré en contra de un banco central porque es una cosa que es como, no sé, te sentirías como una pequeña hormiga, ¿no?, en contra de ahí, de un elefante, es una cosa que no, eso no cuadra, no podemos ir en contra de un banco central, o sea, vamos a tratar de, aunque estemos aquí en zona de compras, lógicamente, de buscar nuestras posibilidades en soporte y si no, pues como digo, esperamos a que realmente este cruce se nos introduzca en zona de ventas, en zona de ventas y buscar, y buscar posibilidades de ventas, es más, es más, saber lo que es mejor no hacer que otra cosa, eso es para mí lo más importante, ¿no?, saber por lo menos qué no debo tocar, ¿no?, o qué sería peor, porque claro, aquí en esta zona de resistencia, pues no vería bien yo comprar y lógicamente vender, estoy en zona de compras, mi sistema no me lo permite, es la cuestión, ¿no?, que la resistencia la debo de definir en el ciclo de mercado correcto, ¿vale?, para por lo menos tener los menos sustos posibles, ¿no?, alguno tendré, alguno tendré, pero seguro que voy a tener menos. Bueno, vamos a repasar el mercado de acciones americano, el mercado de acciones americano se ha ido, como comentamos igualmente, de esta línea de pivote de mínimos, nosotros buscábamos, bueno, las posibilidades de resistencia cuando fue fracturado, bueno, ya lo hicimos una vez y nos saltó el stop, aquí, en esta, ¿se acuerdan?, seguro, en esta, saltó el stop, saltó la invalidación y además sí es que saltó con tal mala leche que fue saltarla igual que el euro dólar en H4, hace varios webinars, fue venir a por nosotros para luego continuar, como diciendo, es que no te quiero en el tren, no te quiero, ni a ninguno fuera, o salto el stop y luego ya solito y ya continuaré, bueno, esas cosas pasan a veces en el trading, bienvenidos al mundo del trading, nosotros aquí hemos llegado al 161 de la segunda línea, que para más rabia no nos hizo el rebote, ¿recuerdan?, el rebote que esperábamos correctamente, bueno, ahora igualmente el mercado de acciones americano, si bajamos H4, cuidado, estamos en un proceso de posibilidad igual, de rebote, nos hemos ido en H4 en intradía, de hecho, si bajar intradía a H4 en el SP500, estamos en con momento de compras, con posibilidades de fracturas de líneas de pivote de máximos en H4, es decir, posibilidad de que esta corrección, este rebote, como lo quieran llamar, corrección de la tendencia principal, me refiero, la tendencia principal para mí es descendente, corregir las oerías ese rebote, ¿no?, todavía podríamos efectivamente tener un rebote mayor en el mercado de acciones americano, de hecho, lo que digo, H4 entraría, me lo está diciendo, sí, todavía estoy en zona de venta, pero es lo que me está diciendo el gráfico, ¿no?, posibilidad de continuación, si yo me voy a, en este caso, a Forex Analytics para ver qué es lo que dice de precisamente el mercado de acciones americano, bueno, fíjense qué interesante lo que me está indicando, posibilidad de un análisis en verde y otro en rojo, o sea, cuidado, ya me está advirtiendo de que hay una posible incongruencia, pero es que es más, es más, en la zona de ventas, me refiero, pero es que es más, fíjense en la R1, que ya hemos hablado muchas veces de esto, fíjense en la R2, increíble, la R3 todavía no, pero la R1, la R2, totalmente fracturada, resistencia, fracturada, convertida en soporte, luego efectivamente, podríamos tener un pequeño rebote del mercado de acciones americano, porque, de hecho, en análisis de vela de Forex Analytics, me está apuntando a ese soporte, como comentamos, ese soporte, posibilidad de continuación de movimiento y la posible onda de líos que tiene el mercado de acciones americano, por ejemplo, en diario, ya vemos que hay varias posibilidades, diario, H4, cada uno, según lo que corresponda, posibilidad de continuación por debajo y luego, subida a buscar esta directriz, que es lo que me determina a mí, en este caso, Forex Analytics. Luego, respecto del mercado de acciones americano, me voy otra vez a la plataforma del S&P 500, tengamos claro que el proceso de rebote está sobre la mesa, ahora mismo, nosotros, para vender, necesitamos una resistencia y no la tenemos, la primera resistencia más cercana sería el 127 diario, fíjense cómo cuadra aquí, cómo nos cuadra con las posibilidades de los históricos, aquí lo tienen, ahora ya se ve mejor, posibilidades de soporte, de soporte, incluso de resistencia, el precio está por debajo, para nosotros es resistencia, ahora mismo es resistencia, sería porque el precio está por debajo, aunque realmente sea una proyección de ventas, soporte, pero cuando el precio está por encima, por eso nosotros deshacemos nuestras operaciones en ella, siempre es importante tener ese dato, si el precio realmente fractura porque estamos en tendencia, no hay posibilidad de tomarlo como resistencia en este caso, así que bueno, pues muchísimas gracias a todos los que me habéis estado hoy acompañando en Tendencias Reales por Fores Analytics, recordarles nuevamente, me gustaría recordarles antes de irme el evento que va a haber el día 21, el día 22, el día 23 de octubre, sí, de octubre, aquí lo tengo, que se pueden, bueno, pues pueden perfectamente si quieren inscribirse, suscribirse, que aquí va a haber entrevistas, va a haber, bueno, va a haber cosas interesantes siempre y, bueno, pues como ayuda de Forex Analytics a los traders que siempre pues está intentando, ¿no? Pues que esa ayuda a los traders pues sea de la mejor forma posible. Así que un abrazo muy fuerte para todos, cuídense mucho y nos vemos el próximo día pues con más tendencias reales. Muchas gracias. Chao. Hey traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.